Motivar a los jóvenes a conocer las grandes personalidades del país, algunas de ellas oriundas de la provincia noroeste, es la mayor inspiración que procura la iniciativa, de acuerdo a Álvaro Camaño, director provincial de Cultura. En las gestiones pasadas vi un mural de Fefita la Grande y estaba en muy mal condiciones, entonces lo mandé a borrar para de nuevo hacerlo de nuevo, en mejor condiciones, y después también hice uno de Joséán Espinal, un decimero de gran estipe de nuestra provincia, Santiago Rodríguez. La obra se desarrolla con el aporte de empresarios de Santiago Rodríguez, que acudieron al llamado de la institución estatal, en procura de incentivar la lectura en la juventud. Me ha sorprendido, solamente iniciamos con los dos primeros, y ellos mismos han llamado, que quieren apoyar esta iniciativa, que se ve el objetivo y el trabajo. La meta es levantar 105 murales en la zona urbana de Santiago Rodríguez, donde se espera acudan decenas de jóvenes. Y ojalá que siga expandiéndose por los demás centros, y por diversos lugares de la provincia, no solo del municipio, sino de la provincia, para que sigan embelleciendo nuestro espacio. Algunos ciudadanos valoran la iniciativa cultural de tipo público-privado. A través de esas pinturas, de esos murales, ellos pueden conocer personajes emblemáticos de la historia, que antes no tenían conocimiento. ayudan a todas las generaciones y a toda nuestra ciudad, a conocer la importancia de todo esto. Para completar la meta de esta iniciativa, restan unos 15 murales, por lo que ciudadanos esperan los aportes de los empresarios de la provincia de Santiago Rodríguez. La de Berlúñez, Noticias S&N. La de Berlúñez, Noticias S&N.